El próximo lunes va a sorprender a todos con un homenaje del cuarteto, pero queremos saber cómo va a incluir a su chileno querido, Alberto Plaza, porque es el invitado especial del próximo lunes en el Luxor, con Coqui Ramírez, que ya la tenemos en el piso de Córdoba Directo. Esto se llama. ¿Y esto se llama? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llamará? Porque claro, qué dupla, en esos momentos, en esos recuerdos, verte ahí sobre el escenario te vienen un montón de recuerdos. Qué lindo, ¿cómo estás? Qué lindo. Yo madrugando, no lo puedo creer, me casé en Rodeste y me vine. Pero se te ve muy, pero muy bien. A ver, te decía, por todos los estilos estás yendo. Sí, realmente todos. De hecho, algo hay que hacer con eso. Estamos ya, te digo, tengo en mente hacer tantas cosas este año y los que siguen. Tengo ganas de reunir todo, hacer como un show que reúna homenajes para grandes artistas, para grandes éxitos. Y dentro de las cosas que hago, que se me cantan, dije, a ver, lo quiero para mi cumpleaños a Alberto Plaza. Ahí está. A miércoles. Y Alberto Plaza, ¿qué habrá dicho? Lo tenemos en línea, Alberto Plaza, ya en este precioso momento. Así que, Alberto, ¿cómo estás? Hola, hola. Ahí está. Hola, pero mirá. Está ahí, qué lindo. Yo no la puedo ver, no la veo, pero sí la escucho perfectamente. Uy, no sabés la vista que te perdés. ¿Cómo fue esa invitación? ¿Cómo te llegó? ¿Te dijo, venís a Córdoba? Ah, me llamó, me dijo que quiere celebrar su cumpleaños con un lindo show en el Luxor. Y imagínense, para mí cantar con Koki es una bendición. Además, celebrar el cumpleaños de ella, que es el 6, el cumpleaños mío, que es el 12. Y disfrutar con el público de Córdoba, que no voy a hacer tanto y quiero volver, quiero volver. Y cantar con Koki, que es una maravilla. Córdoba te ama. Córdoba ama, Alberto. Realmente ya es como un cordobés más, lo vamos a hacer cantar cuarteto, obvio. No, pero eso es genial. A ver, primero, a ver, Alberto Plaza lo quieren mucho los cordobeses. Córdoba tiene diferentes cositas como para decir, tenés que ser cordobés. Una de esas es el cuarteto. Claro. ¿Cómo venimos? Alberto es ensayado, me imagino. Un poquito es mucho, pero estoy ya, he destinado, voy a destinar esto que queda para meterme de lleno. El cuarteto también lo llevo en la sangre. Cada vez que he ido a Córdoba, se me ha ido metiendo de poquito a poquito. Hay grupos que han grabado canciones mías allá. Claro. Y ahora Koki haciendo cuarteto es una bomba. Realmente eso es genial. Eso tienen que verlo, porque es realmente espectacular. Y yo, bueno, haré lo mismo. Como puedo. ¿Cómo? No, pero ¿cómo sería? A ver, algo. Un adelantito, porque estamos hablando de Alberto Plaza haciendo cuarteto. Se le mete, es así, se le mete el tunga tunga a lo que venga. Por ejemplo. Bien. Y aventureros de la madrugada, vamos a juntar, tunga tunga tunga, amaneceres empinando besos hasta emborrachar. Ahí va. Nos amaremos tanto que el amor. Y ahí va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se agarra la cabeza. No tenés lugar para decir que no, Alberto. No. No, no. Claro que no. Ahora el centro del concierto va a ser la música romántica. Sí, por Dios, aclarale a su público que si no me mata. Vayan al concierto a enamorarse, porque ahí va a haber canciones de amor, vayan en pareja, díganle que la quieren, comprometanse, aprovechen esa ocasión para regalarle un anillo. Es una linda noche para vivir juntos, además en un teatro que es fantástico, en Luxor, allá en Carlos Paz. Una alegría volver a Córdoba, yo quiero decirles, yo tengo a Córdoba en el corazón, me siento, cada vez que llego me siento como en casa, además la familia de Coqui me hace sentir como, es mi familia, la verdad es que es mi familia, tenemos una amistad de muchos años, una amistad sincera, una amistad de corazón, yo siento que son mi familia, así que volver allá siempre es una alegría. Lo esperamos con un asadito, obviamente. Pero claro, y con un fernet, ¿eh? Y eso había que aclarar, sí, que no van a faltar los clásicos de Alberto, de hecho voy a contar una intimidad si Alberto me deja, pero yo soy su fan número uno, la lista de canciones la armé yo. Oye, la lista de canciones la armó Coqui, pero es una, es una queña, como productora musical de una genia, van a ver el equilibrio y cómo está bien hecho eso. De todas maneras, prepárate porque las fans te van a gritar, cantate Milagro de Abril y vas a tener que cantarla. Es que está hecho para eso, el concierto está hecho para que el público también participe y proponga, porque en algún momento, claro, nosotros hacemos nuestro repertorio, pero a la gente le gusta escuchar algo y a veces a uno se le va, ¿qué canción hubieran querido escuchar? Y si es que está disponible, la hacemos felices. Lo importante es disfrutar y celebrar el cumpleaños de Coqui, que va a ser el 6 de febrero. Y lo importante es que venís, venís porque Córdoba ama a Alberto, entonces fue como una conjunción de cosas. Le hablé al productor, a Miguel Pardo, y no dudó en el acto de otorgarnos el teatro y le conté a Alberto y le dije, te cruzas, él está en Chile, se cruza la cordillera y se viene. Y vale la pena mencionar y agradecer a Miguel Pardo por el esfuerzo enorme que está haciendo. Ha hecho un gran trabajo, yo lo he decidido desde Nexco, agradecer a Mafi también, la hermana. No, a mi hermana, mi manager. Está ahí trabajando, Anita, la mamá de Coqui, que son un equipo increíble, son un equipo increíble. Alberto, a ver, todo bien con la familia, pero en algún momento dijiste yo la arrebato a Coqui, le digo que se quede en Chile, que sigamos nosotros por esta ruta, ¿no? ¿No? ¿Nunca hubo una propuesta de decir, che, sigamos con esto, Coqui, te quiero en Chile o empezar conmigo? Lo que pasa es que Alberto vive en Estados Unidos y yo es como que quiero ser profeta en mi tierra. De hecho, me siento, pero a mí me gusta empezar mi carrera en mi país como lo hizo Alberto bien en su momento, desde que tuvo ese éxito enorme, su aparición en Viña del Mar hace muchos años en Chile, lo puede contar mejor que yo. No, pero, de hecho, Alberto lo hizo. Nos conocimos en Córdoba y mi salto a lo profesional fue de la mano de él. Cuando me escuchó cantar me llevó en su coro durante ocho años por toda América. Y ese video que están viendo, donde ahí fue un quiebre, dejé de ser su corista para ahí acaparar y ocupar un espacio entre tantas estrellas, por Dios, en tus 25 años en Colombia. Yo creo que esa noche fue la noche en que Coqui se graduó de Estrella Real, porque además el sitio de Coqui escribió el cariño del público de Colombia, que la admiró, que la aplaudió y que se quedó enamorado de ella, porque después yo seguí yendo y me preguntaban, oye, Coqui, ¿cuándo viene? Eso sería muy lindo continuar con ese lazo, porque de verdad que esa noche, Coqui, encantó al público de Córdoba. Bueno, sí, hay que volver. Colombia es muy parecida a Córdoba en su geografía y en la forma de ser de la gente y su mundo. La forma de ser, exactamente. Sí. Gente muy alegre, muy alegre, muy activa. La verdad que es hermoso tenerlos así en pantalla, es hermoso saber lo que se viene. El próximo lunes vamos a estar obviamente viviendo esto. Es en Colombia, pero lo vamos a ver acá en el Luxor. Sí, por favor, un show internacional. Chicas, estoy trayendo a Alberto. Maridos, reconquisten a sus mujeres, llérenlas al Luxor. Háganme caso. Listo. Y Alberto, conseguíle un novio a Coqui, que estás sonrero. Claro, Alberto. Tiene suficiente seguidores y suficiente gente que anda detrás de ella. No mientas, no mientas. Conseguí, me tiramos un centro. Besito, Alberto. Lo mejor para vos. Muchísimas gracias por esta conexión, ¿eh? Muchas gracias. Te queremos, te esperamos. Nos vemos allá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Coqui. La verdad que el tiempo, la verdad, en tele es tirano. Es fantástico todo lo que estás planeando. Este espacio es maravilloso, se los agradezco. Los esperamos el lunes.